El Ejecutivo, a través de quien le habla, va a apoyar no solo los casos como el del policía Olmedo, todos nuestros policías, y he dado la instrucción para que el cuerpo jurídico del Ministerio del Interior acuda personalmente a revisar los casos que tienen que ver con policías que están procesados por uso de la fuerza. Quiero conocerlos de primera mano y caso por caso se evaluará y caso por caso se revisará la decisión judicial. El presidente de la República me ha dicho claramente, quiero dar todo mi respaldo a la Policía Nacional y que sepan que cuenta con un presidente que, dadas las circunstancias, va a indultar.